Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Todo indica que el Barcelona va a hacer grandes ventas este verano y también grandes incorporaciones, fichajes top lo último que ha sonado un crack mundial inglés de tan solo 21 anitos ese crack es nada más y nada menos que Marcus Rashford según un diario inglés muy importante Bartomeu va a pagar una cifra astronómica de 120 millones de euros por el astro inglés que ya no tiene claro renovar con su actual club el Manchester United estaremos atentos a los acontecimientos esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo